¡Qué bonito que bailan! Y hoy día vamos a celebrar un cumpleaños Mario Salgan todos a mirar, que a ti va a gustar la compelación Salgan todos a mirar, que a ti va a gustar la compelación Pero están muy pastitos, las más primas que lindas Rey de emoción, la compelación ¡Vengan cómo se bailan! Las más primas que lindas Rey de emoción, la compelación ¡Eso es Bolivia! ¡Ay, Dios! ¡Eso es Bolivia! ¡Lo mejor! ¡Chévere! ¡Lo mejor! ¡Ahí! ¡Enhala! ¡Se da y parienta! ¡Eso es! ¡Dónde sé quién le está llevando la fila! ¡Eso es Bolivia! ¡Eso es Bolivia! ¡Se da y parienta! ¡Se da y parí! ¡Eso es Bolivia! ¡Eso es Bolivia! ¡Eso es Bolivia! Casi querida, yo por ti he venido en tu corazón Casi querida, yo por ti he venido en tu corazón Casi querida, yo por ti he venido en tu corazón